Saludos cordiales fieles espectadores, en titulares nos comunicamos directamente con nuestra extraordinaria científica, quien trae la primicia de un remedio casero bastante útil. Escuchemos. ¿Un esplendio de inicio de semana protectores de nuestro planeta verde y azul? Hoy les voy a hablar sobre las propiedades medicinales que posee el orégano. Así es compañeros, aparte de tener un uso culinario, el orégano también tiene varios beneficios medicinales. Así mismo se lo puede utilizar como remedio natural para curar ciertas dolencias, eso sí, de manera moderada, ya que de lo contrario podría ocasionar efectos secundarios. Entre otras de sus propiedades cuenta con la vitamina A, B, C, E y K. Como minerales tiene el potasio, el hierro y el calcio, por lo cual sirve para reforzar el sistema inmunológico y combatir infecciones. También ayuda a combatir el cáncer, el envejecimiento prematuro, disminuye el estrés, mejora el estado de ánimo, evita la depresión y aumenta la actividad de la dopamina y serotonina. Tiene un alto contenido en carbacrol, lo cual lo hace un excelente antimicrobiano natural, que sirve para combatir los hongos, las bacterias y el exceso de grasa. Este último sirve para la pérdida de peso. También alivia el malestar causado por los resfriados y ayuda a la digestión. Como pueden ver compañeros, el orégano tiene muchos beneficios que hacen mejorar a nuestra salud, pero es pertinente su buen uso. Para tratar las afecciones, ya sea a través de masajes en las zonas con dolor articulatorio o muscular, infusiones o cualquier otro método de aplicación, la cantidad que se tiene que poner tiene que ser mínima. Más o menos de dos a tres gotas en los brebajes sobre todo. También hay que verificar que ninguno de los complementos de este aceite sea perjudicial. En cambio, en los masajes la cantidad que se tiene que utilizar puede ser más considerable. No debemos abusar del uso en ninguna circunstancia. Espero que les haya resultado interesante esta curiosidad. Gracias compañeros. Maravillosa disertación llena de detalles y explicaciones que nos pueden ayudar. Como de costumbre es ventajoso conocer acerca de dones que nos brinda la naturaleza. Conectamos ahora con nuestra exploradora de la historia, quien cada semana nos sorprende con sus indagaciones. Adelante. ¡Gracias! En esta ocasión hablaremos de la gran civilización maya, perteneciente a la cultura abyayalense. Retrocedemos al año 12.000 a.C. en la Mesoamérica. En este periodo precolombino llegarán pobladores, nómadas, cazadores, decorectores y pescadores a las zonas montañosas a cultivar maíz en las zonas de Chiapas y Belice. Serán en el año 2000 a.C. cuando la civilización se concentraría en una sociedad política y religiosa. Descenderían de las zonas montañosas a poblar la selva y las tierras bajas, siendo Nacbe la primera en comenzar con sus construcciones monumentales de estilo piramidal. Las mismas que se extenderían por todo el territorio, según se expandían por los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, y otros países de Centroamérica como Honduras y El Salvador. Entre las costumbres mayas se destaca en el culto a sus deidades a través de sacrificios humanos, el juego de la pelota, el cual consistía en un encuentro de agilidad y fuerza con un balón de piel de animal que debían introducir por unos espacios esféricos ubicados a gran altura, y el cultivo de barbecho e intensivo. Este último estaba destinado al fracaso, ya que consistía en talar árboles y quemar la tierra, dejándola inutilizada para volver a sembrar. No sentían atracción por los metales hasta muchos siglos después, por lo cual sus herramientas y armas eran bastante rudimentarias. Conocían sobre la rueda, pero no la empleaban correctamente. Todo lo transportaban a sus espaldas. Fabricaron un calendario muy preciso, basado en sus observaciones de las estrellas, y cuyo propósito fue marcar los cambios de época. Utilizaban inmensos pozos de agua natural para sus sacrificios humanos, ya que tenían la creencia de que conectaba con el inframundo o el Xibalba. Era un alfabeto jeroglífico, con más de mil grafías. Fabricaron figuras de arcilla, madera, concha, cuarzo y obsidiana. Una civilización bastante poderosa que se derrumbó debido a sus conflictos internos por el territorio y la soberanía. De hecho, a la llegada de los conquistadores españoles, la civilización maya ya estaba bastante debilitada, y a pasar de eso les resultó muy difícil someternos. Continuaremos con los relatos en futuras programaciones. Devolvemos la conexión. Fascinante. La cultura primitiva de América posee increíbles enseñanzas que sin duda son dignas de escucharse. Continuemos con nuestra deportista favorita. Llegó un momento del mundo deportivo. Iniciamos mencionando a la Asamblea General Deportiva, que tuvo lugar en línea bajo la orientación del presidente del COE, Augusto Morado, que mostró un informe de las actividades realizadas desde el mes de septiembre del 2020 por el Team Ecuador, desde los Juegos Sudamericanos del 2019. El informe fue aprobado por unanimidad de la sesión extraordinaria. Una de las noticias que debemos de sacar es la participación en Ecuador, el primer torneo sudamericano, iberoamericano y Copa Colombia, en la línea de levantamiento de pesas, cuya intervención fue magistral, al obtener 123 medallas, las cuales 55 fueron de oro. Los tricolores dominaron prácticamente toda la categoría de peso, siendo las atletas femeninas quienes conquistaron más galardones. En el certamen participaron más de 20 países de habla hispana. El bailarín José Antonio Romero tuvo una participación brillante, el consejero clase como campeón mundial en la competencia Show All Dance World 2020. El campeón bailarín deportivo edición en línea de ritmos latinoamericanos con mucho orgullo y agradecido por el apoyo que brindó su madre durante todo el proceso de carrera en esta disciplina. Nos comparte su alegría tras el reconocimiento obtenido tras años de preparación. El torneo contó con 2.500 participantes de 50 países en los cinco continentes y el campeón del mundo pertenece a Ecuador. Un momento lleno de emociones por la noticia en el ámbito deportivo. Seguiremos informando. Enhorabuena para todos los representantes del deporte en los eventos internacionales. Gracias por enorgullecer al país. Eso ha sido todo, compañeros. Hasta pronto.